¡Muy amor, mi amor! ¡Enamorarte! ¡Enamorarte! ¡Se toma, se lo puede ser! ¡Oh, enamorarte! ¡Enamorarte! 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 Amén. Oh, aleluya, recibe toda la gloria y toda la honra, mi alma te adora, aleluya. Amén. 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 Señor, peace, Lord. No me see divine. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Cristo, no te sirvió Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Si querés que no me hagan un placer Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Si querés que no me hagan unmachen De laancia, mi vida es Cristo Mi mundo es Cristo Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Mi vida es Cristo Listo Antes de ir Adorar Todas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Amor, yo me rescato así, que me limpió, que me da vida herena, tu sangre abrió camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. 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 ¡Gracias! Abrió camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me rescate. No te adoran, no hay nadie como tú, gracias por que te vienes pronto, y no te adoran, yo 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 te adoran. Tu llave abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que te adoran, yo te adoran, yo te adoran. Amorado, amorado, Cristo que vive, 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 amorado ¡Hay un ocio glorioso por la iglesia! ¡Estamos aquí! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al que viene y reina para siempre! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres! ¡Santo, salvo! ¡Santo tú eres! ¡Mi alma te agorra! ¡Mi alma te agorra! ¡Aleluya! ¡En la sombra de Pedro! ¡Aleluya! ¡Cuántos se la saben! ¡Aleluya! 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 ¡Santo tú eres! ¡Aleluya! ¡Santo, salvo! ¡Santo tú eres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres! ¡Si verdes frac Sin la santo me widere lo que viene! ¡ując tuernen y yo lo que viene! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!